Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos los amantes de los perros. Bienvenidos a Conexión Canina Pet, tu canal de referencia para entender mejor a nuestros amigos peludos. Hoy vamos a profundizar en los principios del adiestramiento canino, una herramienta esencial para mejorar la convivencia con nuestros perros. Exploraremos conceptos clave como el condicionamiento clásico y operante, respaldados por investigaciones de expertos como Iván Pavlov y B.F. Skinner. A tener en cuenta, como experto en psicología canina, puedo afirmar que el éxito del adiestramiento canino depende de varios factores críticos que deben ser considerados por los dueños de perros. Entremos en el tema de hoy. Introducción a la importancia del adiestramiento canino. Cuando hablamos de adiestramiento canino, no nos referimos simplemente a enseñar trucos o comandos básicos. Nos referimos a aplicar principios de aprendizaje fundamentales que han sido ampliamente investigados y desarrollados por expertos en psicología y etología canina. Estos principios son esenciales para mejorar la comunicación y la convivencia entre los perros y sus dueños, y para modificar conductas de manera efectiva y ética. Principios de adiestramiento. Canino. Los principios de adiestramiento canino se basan en teorías de aprendizaje que también se aplican a los humanos, pero adaptadas a las necesidades específicas y capacidades cognitivas de los perros. A continuación, vamos a profundizar en dos tipos de condicionamiento, que son significativos en el adiestramiento canino. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Condicionamiento clásico. Iván Pavlov y el aprendizaje asociativo. Comencemos con el condicionamiento clásico, un concepto introducido por Iván Pavlov. Este tipo de aprendizaje se basa en la asociación de estímulos. Pavlov demostró que los perros pueden aprender a asociar un sonido neutro, como el de una campana, con la llegada de la comida, lo que provoca una respuesta de salivación incluso en ausencia del alimento. Este fenómeno se conoce como respuesta condicionada. El condicionamiento clásico o aprendizaje asociativo. Entonces, estudia las respuestas involuntarias que los perros muestran ante ciertos estímulos. El experimento de Pavlov. En su experimento más famoso, Pavlov observó que los perros comenzaban a salivar en respuesta al sonido de una campana, incluso si la comida no estaba presente. Este descubrimiento fue crucial para entender cómo se forman las asociaciones en la mente de los perros. La comida, un estímulo incondicionado, naturalmente provoca salivación. Una respuesta incondicionada. Sin embargo, cuando el sonido de la campana, estímulo neutro, precedía consistentemente la comida, los perros comenzaron a salivar al escuchar la campana, incluso sin la comida presente. En este caso, la campana se convirtió en un estímulo condicionado que provocaba una respuesta condicionada. El trabajo de Pavlov demostró que el aprendizaje podía ocurrir de manera muy rápida, requiriendo solo unas pocas repeticiones para que el estímulo neutro se convirtiera en un estímulo condicionado. Sin embargo, también reveló que la temporalidad entre la presentación del estímulo neutro y el estímulo incondicionado era relevante. Si el intervalo entre ambos era demasiado largo, el aprendizaje no se consolidaba de manera efectiva. Aplicaciones prácticas del condicionamiento clásico En el contexto del adiestramiento canino, el condicionamiento clásico es fundamental para enseñar comandos básicos y modificar comportamientos indeseados. Ejemplo práctico. A. Si deseas que tu perro se calme al escuchar un timbre de la puerta, puedes asociar ese sonido con una experiencia positiva, como recibir, una golosina o un elogio, siempre que el perro permanezca tranquilo. B. Imagina que cada vez que alimentas a tu perro, tocas un silbato. Después de varias repeticiones, tu perro comenzará a salivar solo con escuchar el silbato, anticipando la comida. Este método es útil para establecer rutinas y órdenes básicas. Condicionamiento operante, B. F. Skinner, y la influencia de las consecuencias. Mientras que el condicionamiento clásico se centra en la asociación entre estímulos, el condicionamiento operante se basa en cómo las consecuencias de una conducta influyen en la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. Este concepto fue desarrollado por B. F. Skinner, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, quien se inspiró en trabajos previos de Edward L. Thorndike, conocido por su Ley del Efecto. Condicionamiento operante. Reforzar respuestas a través de recompensas. A. Reforzador, consecuencia que aumenta la frecuencia de una conducta. B. Recompensa, el estímulo que sigue a la conducta es agradable de una u otra manera. Condiciones, el reforzador debe seguir a la respuesta. El reforzador debe ser congruente con la respuesta. El reforzador debe de ofrecerse de manera inmediata. El experimento de Thorndike y la caja de Skinner. Pasemos ahora al condicionamiento operante, desarrollado por B. F. Skinner. Este enfoque se centra en el uso de refuerzos y castigos para modificar el comportamiento. A diferencia del condicionamiento clásico, aquí el perro aprende a asociar sus acciones con consecuencias positivas o negativas. Thorndike llevó a cabo un experimento en el que gatos o ratas eran encerrados en jaulas con mecanismos que les permitían escapar. Con el tiempo, los animales aprendían así a activar estos mecanismos más rápidamente para obtener una recompensa, generalmente comida. Skinner perfeccionó esta idea con la caja de Skinner, un dispositivo donde los animales podían presionar una palanca para recibir comida. Estos experimentos demostraron cómo el refuerzo positivo, es decir, una recompensa que sigue a una conducta, aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita. Ejemplo práctico. Supongamos que estás enseñando a tu perro a sentarse. Cada vez que se sienta correctamente, le das una golosina. Este refuerzo positivo aumenta la probabilidad de que tu perro repita la acción en el futuro. Por otro lado, ignorar un comportamiento no deseado puede disminuir su frecuencia. Importancia de los refuerzos. Los refuerzos son fundamentales en el adiestramiento. Según Skinner, un refuerzo debe ser inmediato y congruente con la conducta para ser efectivo. Esto significa que la recompensa debe seguir rápidamente al comportamiento deseado, fortaleciendo así el aprendizaje. Datos académicos. Estudios han demostrado que los refuerzos positivos son más efectivos que los castigos para enseñar nuevas conductas. Un artículo publicado en el Journal of Applied Animal Welfare Science destaca que los perros entrenados con refuerzos positivos muestran menos signos de estrés y ansiedad. Reforzamiento y castigo en el adiestramiento canino. En el condicionamiento operante, el refuerzo y el castigo son las herramientas clave. Un refuerzo es cualquier consecuencia que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Por ejemplo, si un perro recibe una golosina cada vez que se sienta cuando se le ordena, es más probable que repita esa conducta. Por otro lado, el castigo es cualquier consecuencia que disminuye la probabilidad de que una conducta se repita. Sin embargo, es fundamental que el refuerzo o castigo sea inmediato y congruente con la conducta para que sea efectivo. Aplicaciones del condicionamiento operante en el mundo real. El condicionamiento operante se utiliza ampliamente en el adiestramiento canino para desarrollar comportamientos deseados y eliminar aquellos no deseados. Por ejemplo, se emplea para entrenar a perros de rescate, perros de servicio y perros que detectan sustancias ilegales. Skinner, a través de sus investigaciones, demostró que los animales podían ser entrenados para realizar tareas complejas mediante el uso adecuado de refuerzos. Para mejorar la conducta de tus perros, aquí tienes algunos consejos prácticos basados en principios de adiestramiento canino y bienestar animal. 1. Establece una rutina. Los perros se sienten más seguros y tranquilos cuando tienen una rutina establecida. Esto incluye horarios regulares para comer, pasear y dormir. 2. Socialización temprana. Es crucial socializar a tu perro desde una edad temprana, idealmente entre las 8 y 16 semanas. Esto les ayuda allí adaptarse a diferentes personas, animales y entornos, reduciendo la ansiedad y el miedo. 3. Uso del refuerzo positivo. Recompensa a tu perro con golosinas, caricias o tiempo de juego cuando exhiba un comportamiento deseado. El refuerzo positivo es más efectivo que el castigo para enseñar nuevas conductas. 4. Ejercicio regular. Asegúrate de que tu perro haga suficiente ejercicio diario. Esto no solo mejora su salud física, sino que también ayuda a reducir comportamientos destructivos, causados por el aburrimiento o el exceso de energía. 5. Juegos mentales. Introduce juegos que desafíen la mente de tu perro, como rompecabezas o juguetes interactivos. Esto estimula su inteligencia y puede ayudar a reducir el estrés. 6. Comandos de interrupción. Enseña a tu perro comandos claros como alto o déjalo para interrumpir comportamientos no deseados. Usa un tono de voz firme y consistente para reforzar estos comandos. 7. Paciencia y consistencia. El entrenamiento requiere tiempo y paciencia. Sé constante en tus métodos y recuerda que cada perro aprende a su propio ritmo. 8. Crea un espacio seguro. Proporciona a tu perro un lugar seguro y tranquilo donde pueda retirarse cuando necesite descansar o relajarse. 9. Evita el castigo físico. El castigo físico puede generar miedo y agresión. En su lugar, utiliza técnicas de redirección y refuerzo positivo para corregir comportamientos. 10. Consulta a un profesional. Si tienes problemas persistentes con el comportamiento de tu perro, considera consultar a un adiestrador profesional o un etólogo canino para obtener asesoramiento especializado. Estos consejos no solo mejoran el comportamiento de tu perro, sino que también fortalecen el vínculo entre tú y tu mascota, asegurando una convivencia armoniosa y feliz. Resumiendo, comprender y aplicar los principios de adiestramiento canino, basados en el condicionamiento clásico y operante, no solo facilita una mejor convivencia con nuestras mascotas, sino que también promueve su bienestar mental y emocional. Expertos como Iván Pavlov y B. F. Skinner han sentado las bases de estas teorías que siguen siendo fundamentales en el adiestramiento moderno. Así que, si deseas mejorar la relación con tu perro, es esencial que conozcas y apliques estos principios con consistencia y empatía. Estos conocimientos no solo te ayudarán a tener un perro más obediente, sino que también contribuirán a una relación más armoniosa y feliz entre tú y tu compañero canino. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Conexión Canina Pet para más consejos y trucos sobre el cuidado y entrenamiento de tu perro. ¡Hasta la próxima!